Buen día chicos y chicas, te amo mi negro, ahora vengo. Aquí tengo que hacer una cosa que hace pila que no hago, que es juntar la carnicera, que es una hierba muy buena, muy sana, para curarte de la panza, cura heridas también, y todo eso, y bueno necesito, María, no me escucho a la vecina, necesito traerlas, le voy a mostrar las flores de mi vecina que me fascinan, no sé si llegan a ver, yo las veo nublosas, pero son espectaculares, Dios las conserve, y sigo de largo, este sauce es maravilloso, este también tiene cerca de 30 años, porque al poquito tiempo de venir, mi vecina lo plantó, siempre lo podan, siempre lo podan, pero él siempre, este es un sauce y llorón, cuando las hojas llegan así, en mi casa había uno que llegaba a la tierra, a la vereda, ¿no? Bueno, y sigo, esto es un paseo muy relajante y muy bueno para mí, y muy necesario por este yuyito que le decía, que se llama carnicera, después le voy a explicar bien para todo lo que sirve, allí hay una enredadera de guaco, que es para el pecho, se hace con salvia, níspero y azúcar quemada, se quema azúcar en una ollita, o sea, se carameliza, y después se le ponen los tres yuyitos que acá se usan en Uruguay, salvia, guaco y níspero, y después se deja hervir mucho rato, y bueno, acá tengo que disimular que estoy hablando por teléfono, perdón, perdón, y bueno, y aquí les voy mostrando a mi barrio y todo eso, este, bueno, ay, el aire está lindo porque no hace calor fuerte ni frío, yo igual estoy con un saquito porque está, yo siento el frío, pero, sí, Mónica, ¿bienes ustedes? me alegro, me alegro mucho, es que entonces, como les decía, de este lado hay una señora que también es muy yuyera y vende yuyos, aquí hay una anacagüita muy bonita, hay una palta hermosa, esta anacagüita, un asombro tiene la vecina, y la gente de acá tiene una linda palta, allí hay un charré, creo que le llaman, que es para poner los caballitos, bueno, y acá hacia donde yo voy, yo tiro semillas de manzanilla, que es para la panza, que es para la panza, bueno, la carnicera estaba sola, les diré, pero ahora ponen muchos animales y, en realidad, esta no es la época de venir a buscar la carnicera, porque si encuentro alguna, va a ser de casualidad, tengo que ir con cuidado, hay una enredadera, esta, que yo la tuve, que no tiene nada que ver con yuyo, es una, es hermosísima, si pudiera sacarla con raíz entera, miren, miren acá, ah no, acá saqué un pedazo con raíz, miren que bueno, esta enredadera, voy a sacarle un pedacito, esta enredadera, llega a una época, que te da muchas, muchas, este, florcitas, como ramilletes de novia, y son totalmente hermosos, traje este bolso, bastante feo, porque, obviamente, todo esto después, marcha para lavar con jane, menos el yuyo, que yo lo, lo pongo a secar, y lo hiervo, o lo uso así fresco, y lo hiervo, con, mucho, como tres horas, es como tres horas, tres minutos, por lo menos, yo hiervo, la carnicera, y cualquier yuyo, pero, hervir, hervir, no cuestión de que, después de haber alargado el hervor, yo, lo pongo, y, esto es una carnicera, que está viejita, y aquí hay una, miren que pequeña, pero con esto pequeño, yo igual me puedo curar mi panza, ese es el tema, porque, es hermosa esta planta, bendita, bendita, porque realmente, acá hay otra, hay que bajar, en esta canaleta, y me deje estar, bueno, acá los dejo, y ustedes van a ver, lo que yo voy a estar haciendo, porque en realidad, capaz que no les voy a grabar, mucho esto, porque es muy, miren que pedazo, que pedazo grande, me agarré, ya como que, perdí un poco la fuerza, pero, en realidad, igual sirve, hasta los palos se usan, esa, y una que es muy parecida, y tengo que tener cuidado, entonces, yo lo corto acá, traje una cuchilla, porque es difícil, algunos están duros, voy poniendo acá, realmente acá, les voy a cortar, porque no tiene gracia, este video, mostrar, esto más chiquitito, no, no esto blanco, no, esto, que ustedes ven acá, que hecha como una leche, a ver si, si saco mi mano, apenita se ve una cosita blanca, a ver, esto es yerba meona, este yuyo, es bueno para, el riñón, para la retención de líquido, para, está medio difícil de sacar, no quiero sacarlo tampoco, porque, me gustaría que se reponga, y miren lo que encontré, este conejo, que está todo sucio, pero después lo van a ver, como lo dejo yo, ni lo conocen, lo meto en agua con, con un poco de jabón y jane, este guantecito, porque después llega la época, que llegan los niños, bueno, y por aquí subiendo este, basurero, porque es una canaleta, que lo han agarrado de basurero, siendo que la, la volqueta está ahí en la esquina, pero bueno, la gente es así, a nosotros, la volqueta más cerca, nos queda lejos, pero, llevamos así, y ahora voy a agarrar esta bolsita, porque yo no pensaba llevarme nada, pero las plantas siempre están, este, precisando tutores, claro que después, hay que tener mucho cuidado, con las manos, este, yo llevo derecho a bañarme, porque realmente no, no vas a tentar la suerte, y de verdad, una enfermedad, por juntar un yuyo, y unos palitos de plástico, para que, te duren, para que las plantas, se queden derechitas, bueno, así es la vida, mis chicos, este, les aseguro, que a mi casa no les gusta, aunque llegue con nada, pero como, yo, cuando me gusta un juguete, soy peor que los chiquilines, aquí voy a meter este, en la bolsa, que también está media marrón, ahí abajo, voy a meter este oso, digo este conejo, que después lo voy a, y después lo voy a, este guantecito, a ver si se puede lavar, sin que se rompa, porque lleva un lavado, muy especial, si está, cerrado, por ahí, yo no puedo llevar, una cosa, que la voy a lavar, y va a terminar rota, porque, esto lleva, unos cuantos lavados, y con mucho, este florito de sodio, o jane, como les llame en ustedes, bueno, quizás, no les agrade mucho el video, les quiero mostrar, miren, perdón, miren lo que es esto, perdón, que estoy con, todo esto es carnicera, al fin, gracias a Dios, me ayudó a venir, que no le pierda la cuchilla, a mi esposo, porque es lo que vale más, salud, este yuso, equivale a salud, espero que no lo olviden, después les voy a mostrar, las plantas, cuando recién salen, porque esta es tan florecida, pero igual sirve, si no la pierda, hasta luego, y la hija, hasta entonces, para menos, además,